El Espíritu de Guadalajara Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado Ya no tardes, corazón Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa a mi lado Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, amor, no estás Amor, desde tu ausencia He perdido hasta la esencia Regresa Y bien Y bien Amor, 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 no puedo más Amor, amor, regresa a mi lado Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Ay, al fin Porque a mi vida llegaste tú, mujer grande de buen corazón Porque a mi vida llegaste tú, mujer grande de buen corazón Como tú no hay nadie más, Isa eres mi gran amor Como tú no hay nadie más, Isa eres mi gran amor Salúndame en mi corazón, alegra siempre por siempre mi vida Salúndame en mi corazón, alegra siempre por siempre mi vida Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor La María Solidera ¡Gracias! 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 Aunque lejos estás de mí, yo te siento cerquita La distancia nos separa, pero yo sé que nunca te olvidarás de mí Porque a mi vida llegaste tú, mujer grande de buen corazón Porque a mi vida llegaste tú, mujer grande de buen corazón Como tú no hay nadie más, Isa eres mi gran amor Como tú no hay nadie más, Isa eres mi gran amor Salúndame en mi corazón, alegra siempre por siempre mi vida Salúndame en mi corazón, alegra siempre por siempre mi vida Bríndame una bendición, Isa eres mi gran amor 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 ¡Gracias! 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 Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, desde tu ausencia he perdido hasta la esencia Regresa, idén, idén Amor, 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 no estás Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, amor, no estás Y este es el estilo y el sabor ¿Quién es el chorro? Amor, amor, no estás ¿Quién es el chorro? Amor, amor, no estás Amor, amor, no estás Gracias por ver el video. 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 Y este es el estilo y el sabor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Marlen, el destructible Johnny Ríos Juárez y Marlen, organización indestructible del sabor Cumbia Nova Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón Que no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y adiós No sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti No sé por qué Tú te alejaste de mí Tal vez la situación Nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve Yo necesito tu corazón Que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir No, 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 no Y el famoso Smokin Y los tremendos de la rumba En New York Estos fiestas Y un libro estúpido Sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti No sé por qué Tú te alejaste de mí Tal vez la situación Nos marcó el destino Y tú Tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve Yo necesito tu corazón Que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir Vuelve 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 Venga la música, suave, vele, y esto se va para el bocena, y Pedro, allá en el cielo, pero con ritmo y sabor, de parte del güero, ándale, dale, suave. Hoy mi corazón me llora de dolor, mil lágrimas, llora tu hermosencia, extraño tu presencia, no puedo más, hay aquí un vacío, está bastante feo, ¿por qué no estás? Entonces siempre demuestra que me hacen cuatro fuerzas, para continuar. Si pudiera hoy demostrarte, mi cariño en una obra de arte, lo primero que siempre haría es correr a abrazarte. Y si pudiera hoy abrazarte, desearía jamás soltarte, lo único que a mí me queda es solo recordarte. Dale suave, guapa. Hoy mi corazón me llora de dolor, mil lágrimas, llora tu hermosa, extraño tu presencia, no puedo más, hay aquí un vacío, está bastante frío, ¿por qué no estás? Entonces siempre demuestra que me hacen cuantas fuerzas, para continuar. Si pudiera hoy demostrarte, mi cariño en una obra de arte, lo primero que siempre haría es correr a abrazarte. Y si pudiera hoy abrazarte, desearía jamás soltarte, lo único que a mí me queda es solo recordarte. Y si pudiera hoy abrazarte, lo único que a mí me queda es solo recordarte, lo único que a mí me queda es solo recordarte, lo único que a mí me queda es solo recordarte. Y si pudiera hoy abrazarte, lo único que a mí me queda es solo recordarte, lo único que a mí me queda es solo recordarte. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis, y la nueva era. Nuevamente, Alex Primera, el infamoso Scrapie, y la nueva era, Nueva York. La pequeña Edith Muñoz. Yo no quería quererte, yo no lo pude evitar, creí poder defenderme, pero en mi corazón no lo puedes atar. Y yo no sé, mi amor, quedo buscándote, si te gano, pierdo libertad. Y yo no sé, mi amor, quedo besándote, si yo no me quiero enamorar. Una más de los hermanos Rojas, Joaquín y Víctor, sonido Bocali. Y este es el estilo y el sabor, el infamoso Fantasma, y su amor Teodora Martínez, y la nueva era. Guarda en silencio mis besos, despídete sin voltear, porque al besarte me pierdo. Y yo no sé, mi amor, quedo buscándote, si te gano, pierdo libertad. Y yo no sé, mi amor, quedo buscándote, si te gano, pierdo libertad. Y yo no sé, mi amor, quedo besándote, si te gano, pierdo libertad. Y yo no sé, mi amor, quedo besándote. Y yo no sé, mi amor, quedo besándote. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y siguen las exclusivas con publicidad de Soñador Récord y su fraquita Alondra y para que le estrenen en su cuarto aniversario los Padrinos de la Cumbia. Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Soy un eneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Cómo duele, cómo duele un adiós Cómo duele, cómo duele un adiós Cómo duele, cómo duele un adiós Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu amor Solo por tu gran amor Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Pues solo somos tú y yo Y esta es la cumbia de los heroes Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar Esta buena cumbia que te lo te roten mal Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar Esta buena cumbia que te lo te roten mal Quiero verlos bailando Perros, perros Con la bata gritando Perros, perros Al rato de esta cumbia Perros, perros Quiero verlos gritando Perros, perros ¿Cómo baila? La pimenta Susi Moreno Ahí en New Jersey ¡Ey! Que suenen esos tambores Para el que representen Pasey New Jersey El tremendo hueso Y todos los tremendos de la rumba Y para que la gocen y la bailen El stand de los perros del mal Allí en Philadelphia Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar Esta buena cumbia que te lo te roten mal Vamos a escuchar esta cumbia pa' bailar Esta buena cumbia que te lo te roten mal Quiero verlos bailando Perros, perros Con la bata gritando Perros, perros Al rato de esta cumbia Perros, perros Quiero verlos gritando Perros, perros Perros, perros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve a mí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Música 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 Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo se que también tu quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Música 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 Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman Música Quisiera que me beses otra vez Música 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 Yo sé que también tú quieres volver A besarme loca no sé como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso 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 Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No sé No sé ¡Gracias! No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Mano y duele esta herida, ¿cómo poderte decir palabras? No, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido, está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación Mano y duele esta herida, ¿cómo poderte decir palabras? Mano y duele esta herida, ¿cómo poderte decir palabras? Mano y duele esta herida, ¿cómo poderte decir palabras? No, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido, está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación Sin tu amor, ya no vivo, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo, solo sé que te quiero un montón No, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Yo, que siempre te quiero un montón Mi corazón, no lo valoraste Mi corazón, no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar Tú es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Te quiero un montón 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.